Hoy en la mañana nos da noticia la propia fiscal de que esta persona se había presentado como se ponía a disposición para la investigación de la causa con respecto al homicidio de Anselma Schwin y fue notificado en la misma fiscalía se lo notificó de todos sus derechos en presencia de su abogado representante fue alojado luego de todos los trámites pertinentes necesarios para la causa en la alcaldía policial pero no obstante eso, cabe aclarar que la detención también se produce porque sobre esta persona existía un pedido de localización y de captura para ser ajustado a derecho en razón de hacer cabo a la causa y que se ponga a disposición de la causa para la investigación del homicidio sospechado como posible autor del mismo Estos fueron los datos que realizó investigaciones apoyados por testigos oculares más el trabajo de cámaras donde ya se sabía que esta persona había estado por lo menos esa mañana en el domicilio de la señora Anselma Sí, todo surge del trabajo de la División de Investigaciones con el apoyo de la parte técnica de Paraná también vinieron mucha gente de Paraná muchos funcionarios policiales de la Dirección Toxicología de la Dirección de Investigaciones de la División Homicidio que vinieron a colaborar con el tema del levantamiento de cámaras y un montón de otros indicios más que fueron acercados a los investigadores de esta División de Investigaciones de la Jefatura Concordia y a su vez puestos en conocimiento de la Fiscalía entonces con la Fiscalía y ordenando todos esos elementos que uno va recabando se llevó a determinar o a sospechar de ya como posible autor de este homicidio de esta persona que hoy se hizo presente en sede de tribunales